Ahí va, ahí va, ahí va, Juan Pallito ¿Cómo dice? Una cerveza voy a tomar Una cerveza voy a tomar Y así olvidarme Sí Y aquella trampa Y aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir Y otras me reza para olvidar y no dejarte sin esperanza, sin esperanza tal vez, porque hoy se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor, entonces no hay más que hacer. Y yo me dedico a leer y no me quieres, se nota que ya no hay amor, entonces no hay más que hacer. Otra vez esta. Pará, ponle pausa, ponle pausa. Me olvidé de decirle otra cosa. ¿Qué? Que aparte de Kant.